Vedría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Con Javier Ospina, concejal de Bogotá. ¿Dónde lo encontramos el día de hoy? Estamos en las instalaciones del Consejo de Bogotá. ¿Por qué tanta gente? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Qué evento hay? Estamos en el primer día de las audiencias públicas, las cuales son necesarias en el proceso, en la vinculación del ingreso de Bogotá a la región metropolitana. El impacto que va a tener este acuerdo, esta discusión que se está dando el día de hoy, ¿cuál es? Hoy lo que estamos discutiendo, más que discutiendo, estamos escuchando a la ciudadanía, los pro y los contra del ingreso o del permiso que tiene que solicitar la administración distrital al Consejo de Bogotá para que Bogotá integre asociativamente esa región metropolitana con algunos municipios de Cundinamarca, que es con algunos, no con todos. De acuerdo, son 116 municipios, ¿cuántos municipios serían? Inicialmente están vinculados 20 municipios. De acuerdo, ¿y los otros municipios qué va a suceder con ellos? Bueno, ahí hay una reglamentación de la ley, ellos tienen que cumplir unos hechos metropolitanos, ir a un consejo metropolitano en cual va a dar un ingreso a esos municipios que también se quieren o quieren ser parte de la asociación. De acuerdo, hemos visto muy activo el equipo Buenanota en las diferentes localidades gestionando, haciendo. Cuéntenos, por favor, ¿qué acciones realiza ese equipo Buenanota en los territorios en Bogotá? Bueno, acordémonos que el equipo Buenanota siempre piensa en la conciencia ciudadana. El equipo Buenanota somos acción, no propuestas, pasamos a la acción. Lo que llamamos es a la solidaridad de las personas. La herramienta más poderosa que la sociedad tiene es la unión de las personas, de los ciudadanos, unos con otros, y nos unimos en misiones y objetivos comunes. Hoy, lo que nos interesa y al cual estamos enfocados es a recuperar la seguridad de nuestra ciudad. De acuerdo, la ciudad está enfocada con esa temática que usted nos habla. ¿Qué decirle a ese ciudadano del común para, por supuesto, que vuelva a confiar en la institucionalidad, para que trabaje más comunadamente con ese control político y, por supuesto, para que también defienda sus derechos? Bueno, hay que trabajar unidos con las entidades del distrito, adicionalmente, brindarle todo el respaldo a nuestra fuerza pública que tanto lo necesita. La fuerza pública es la primera aliada contra las bandas delincuenciales. Ellos no hay que mirarlos como enemigos, hay que mirarlos como aliados. Y por eso somos respetuosos de la ley y el orden. Y decirle a los ciudadanos que si no nos unimos, las bandas delincuenciales nos van a ganar esa batalla. De acuerdo, en el país hay que estar un poco ocupado, está en la audiencia. O sea, somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. Un mensaje de esperanza, solidaridad, por supuesto, del equipo Buena Nota para seguir trabajando y gestionando en nuestros territorios. Bueno, pues el primer vínculo de esas organizaciones sociales son las juntas de acción comunal, los comunales. Son muy importantes y tenemos que volver a activar ese fervor comunal que se ha perdido. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos nuestros videos en YouTube y agradecemos sus tan importantes comentarios. Les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes y que nos encuentren como Javier Ospina. Buena Nota.